Con la consigna de llegar a una cuota de 10 goles en lo que resta del torneo clausura 2014 de la Liga MX, el delantero brasileño Maicon Dos Santos se dijo ilusionado con su llegada al Puebla de la Franja. Proveniente del Chicago Fire de la Major League Soccer, el paquete, como es conocido, nació el 18 de abril de 1984 en Paracambí y desde 2009 ha jugado en la Liga Norteamericana en equipos como Chivas USA, Toronto, Dallas, DC United y el Chicago Fire. Por su parte, el timonel de la Franja Rubén Omar Romano se dijo complacido con la llegada del atacante carioca, el que aún deberá someterse a ciertas pruebas para así tomarlo en cuenta, por lo que prefiere no adelantarse a los hechos ni señalar que habrá de alinearlo para la aduana frente al Cruz Azul. Hay delanteros a delanteros, hoy la situación del equipo no está para traer a Van Persie. Para Tribunal Noticias, Ernesto Romero.